Creer es confiar ciegamente en lo que los otros nos dicen. Es tener principios, es crear y pensar. Creer es depositar nuestras esperanzas en este presente y así poder avanzar hacia un futuro mejor. Y creyendo nos conectamos, nos ayudamos y crecemos. Crecemos como una gran familia, como un gran pueblo y una gran provincia. Sigamos creyendo.